Este sábado se reportó un flamazo en el penal de San Miguel, las llamas causaron alerta entre los internos. La tarde del sábado, al interior del centro penitenciario de Puebla, mejor conocido como San Miguel, se registró un flamazo en la estación de carga que provocó humo. Lo anterior ocasionó la remoción momentánea de algunas personas privadas de su libertad. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que debido a que se aplicaron las medidas adecuadas, el hecho fue controlado y no se reportaron personas lesionadas ni daños mayores. El aparente cortocircuito provocó movilización al interior del penal, donde oportunamente se aplicaron protocolos de seguridad y custodia. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se investigan las causas.